Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minifútbol. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 ¿qué tal? Minifútboliers y minifútbolieras, vamos a jugar en esta ocasión con el 11 más caro del juego, el que pueden ver en pantalla. Es verdad que puede haber variedad de jugadores, ¿vale? Sí que es verdad. Están todos los míticos. He puesto cuatro legendarios, como Messi, Mohamed, Salah, la momia disecada, Piqué y Van Dijk. Más caros, puede ser con dinero real o puede ser con gemas. Porque hay jugadores en este caso, pues igual los hemos conseguido y subido con gemas, pero obviamente nos han costado una morterada. Sabemos que las gemas no son fáciles de conseguir. Pero bueno, muchos de ellos son míticos, son ofertas que salen, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer a continuación básicamente es irnos a este nuevo estadio latinoamericano, ¿vale? Y vamos a hacer un partido con el 11 más caro del juego. Vamos a ver si realmente merece la pena poder gastar dinero o no. Vamos a ver realmente si merece la pena las superestrellas que nos venden, como que son supercracks mundiales. Y vamos a ver si son mejores o no que jugadores, pues que podemos conseguir de esta manera, de forma gratuita, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar un poquito, ¿vale? Las circunstancias, las condiciones y todo un poco. El estadio, la verdad es que me mola un montón. O sea, os lo tengo que decir. Está super logrado. Ya he jugado algún torneo. Ya he ganado este torneo, el de la South America Cup. Y la verdad es que está super logrado. Me gusta mucho porque es muy, muy argentino lo que hay en las bandas. Esos trozos de papel es muy, muy argentino. Eso se hace mucho en Argentina, sobre todo. También me imagino que en otros países de Latinoamérica, ¿eh? Pero está super logrado. La verdad es que es un efecto que visualmente y estéticamente pues queda super bonito. Y la verdad es que me encanta. La verdad es que se vive, mientras marca la primera Maradona, se vive con mucha intensidad el fútbol en Latinoamérica en general. Sí que es verdad que el fútbol más de élite está considerado pues que el mejor fútbol del mundo está en Europa. Pues los mejores equipos. Obviamente pues económicamente son equipos muy dotados y muy preparados. Pues equipos italianos, alemanes, españoles, ingleses. Y bueno, pues algún francés como el PSG, por ejemplo. Pues están considerados de la alta élite. Pero la verdad es que hay veces que también el fútbol como se vive en Latinoamérica, que sí que es verdad que a veces es excesiva la pasión. Porque cuando llegas a la violencia y llegas pues a que eso comporte muertes y heridos, pues sí que es verdad que no es agradable. Pero la pasión con la que se vive el fútbol mientras marca Messi, a mí sí que me encanta. Me encanta esa intensidad con la que se viven los partidos. Un clásico, un River Boca. Pues por ejemplo en México también está el América Cruz Azul. Hay derbis así muy apasionantes, partidos apasionantes. Equipos fuertes también que igual a nivel mundial pues no son tan conocidos. Pero que obviamente pues son ciudades que pues que poblan ahí. Y que realmente pues cada una de ellas tiene sus aficiones. Entonces es bonito la verdad. Marcamos el tercero con Messi. Y ya centrándonos en lo que es el partido. Tengo que decir que llevo varios partidos. O sea, he jugado tres o cuatro partidos con esta alineación. Digo vamos a probarla a ver qué tal. Y bueno, de momento en este partido me está yendo muy bien. Los otros he ganado también. He ganado todos los partidos. Pero sí que es verdad que aunque sean cracks mundiales. Que es lo que os he comentado al principio. Todos son jugadores y rostros conocidos. Pues el once más caro del juego. Realmente no hay absolutamente ninguna diferencia. Con si en vez de tener este once pues tuviéramos a un once raro. Tuviéramos un once épico o algún once legendario con otros jugadores. ¿Vale? Si ponemos a Zulai por ejemplo. Pues los mejores jugadores del juego. Podemos poner a Demire delante. Marca Maradona nuevamente. Podemos poner a Lannister. Que realmente no se va a notar demasiado la diferencia. Pues con el trío que hay actualmente. Podríamos tirar de muchos jugadores. Pasa lo mismo en líneas del centro del campo. Pues sí que es verdad que hay jugadores que pueden destacar un poquito más. A mí por ejemplo la manzana podrida. Pues me va de puta madre. Me va muy bien. Conozco a gente que no le gusta. Y hay mucha gente que le encanta. Y gente que no le gusta realmente. Entonces es un poco variable. Y en función también pues a las tácticas que usemos. Etcétera. Pero en líneas generales. Pues el jugador que tengo es Zidane. En este caso. He puesto la moña disecada. Está Beckham. Pues bueno. Para mí Beckham no es el mejor centrocampista del juego. Ni muchísimo menos. O sea. Creo que hay varios centrocampistas. Bastante por encima. Si los comparamos al mismo nivel. Que David Beckham. Entonces. Realmente no hay ninguna diferencia. ¿Vale? Es lo que os quiero comentar. Pasa lo mismo con Zidane. Peor aún. Para mí Zidane es peor incluso que Beckham. Entonces. Pues realmente. Este juego. Que está guay. Tenía unos jugadores míticos. Legendarios. Porque mola. Porque son jugadores reales. Que molan. Pero realmente a la práctica. Podemos jugar a este juego sin pagar. Sin comprar ningún jugador. Incluso con gemas. Porque algunos de ellos pues son con gemas. Algunos otros pues también nos han tocado en torneos. O en golpas. Por supuesto. Pero claro. Los golpas también se pagan obviamente. Entonces son caros también ¿no? Porque son mínimo 15 euros. Marca otra vez. El 5 a 0. Pelé. La morsa aquí la tenemos ventriculando. Como no puede ser de otra manera. Y pues este jugador para mí es de los peores delanteros que hay en el juego. Pelé. Que sí. Que marca algún golito. Pero no es muy allá. Estaría pues en el top de los 10 peores. O por ahí. Delanteros. Y pasa lo mismo en líneas defensivas. En líneas defensivas. Jugadores raros. Jugadores algún épico. Para mí los raros en líneas generales son los mejores. The Lion. Pan Budi. Pavel. Mamboon. 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 Hay varios así que creo que para mí son la mejor carta. Para poner una defensa lo explicaré en otro vídeo esto. Pero los raros para mí mejor que los épicos y que los legendarios. O sea que realmente está bien tener jugadores estéticamente son buenos. Algunos de ellos Maradona y Messi son putos cracks. La manzana podrida es un crack. Hay jugadores buenos. Claro que sí. Legendarios y míticos. Pero es variable como en el resto de cartas. Lo que quiero decir es que es variable. Y que de manera gratis y sin que sean legendarios ni míticos. Podemos tener un señor equipazo. Que realmente en rendibilidad, en rendimiento no vamos a notar absolutamente nada. Me falta la línea del portero. Que decir el mejor portero del juego es Carmichel. Para mí es una carta épica. Una carta naranja. Entonces déjate de legendarios. Déjate de míticos. La araña negra es una mierda. Pincha en un palo. Que no para una. O sea es un portero malísimo. Asquerosamente malo. Y por tanto ya veis. 15 euros que me costó. Si que la pagué en ese caso. Y de lo que sirve. O sea para tenerlo en la colección básicamente. ¿Vale? Así que chicos, chicas. Suscribíos al canal. Y estamos ya en 2000 prácticamente. Estamos ahí. Cuidaros muchísimo como siempre. Gracias por todo. Chao, chao.